Mucho, mucho. Hola papá José, que amo mucho. Este. Ya lo muestro. José, mire, ya me entregaron a Lana. Lana, mire. Mira a Lana por la parte de atrás. ¿Ve que es una vaquita? Y es niña. Aca, aca. Que amo mucho. Y tú que haces abajo. Aca, aca, aca. Papá, oye, niña, cae ya. Papi, papi, cha, cha. Yo, esta Navidad me la voy a pasar solita y vacía. Nada es como yo lo quería, como yo lo planeaba y por eso yo sonreía. Pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería. Llevo monotonía, me estoy hundiendo en una agonía. Da pena ver mi familia dividida. Hay gente que no se encuentran por la distancia. Pero hay gente que no están porque ya se le acabó la vida. Este diciembre ya no me da emoción. Siento un dolor grande en el corazón. Antes me emocionaba cuando veía un arbolito. Pero ya me da igual por cómo se encuentra la situación. Los días pasan y ya se acerca el cañonazo. Y mi corazón está roto en dos pedazos. Porque yo sé que tú no vas a estar conmigo. Y cuando sea al lado sea M, tú no me darás un abrazo. La gente no lo nota que estoy muriendo por dentro. Y estoy agonizando lento, lento. Me están matando los pensamientos. Tanto así que ni yo misma sé lo que ya siento. No sé lo que quiero, siento que me muero. El dolor está delante primero y mi corazoncito necesito un suero. Dejar de llorar no puedo. No me llenan ni regalos ni dinero. Ya no sé qué es lo que quiero. Y si tuviese un deseo pido que todo sea como antes. Dios sabe, mis deseos son gigantes. Que lo que yo sueño es pa' mente brillante. Pero cada quien sueña de una forma diferente. Bueno, pero na' que nadie se haga daño y que sean felices. Porque los médicos están llenos. Aunque a veces no se ven las cicatrices. Esta Navidad me la hago a pasar solito y vacía. Nada es como yo.